qué le pasó hipólito me robaron un motor de la etona donde fue eso cómo ocurrió el robo explíquenos el robo fue como a las 4 y media de la mañana rompieron el candado de la vez entraron a la marquesina porque no estaba cerrado y entramos para tener tantas motivos de motor pero hayan ocurrido muchísimos robos metió a casa llevado dinero y toda la de todas se han robado en ese pedazo a un amigo me lleva una pasola otro motor muchos robos aparecimos cuál es el valor del motor suyo el viejo pero estaba en buenas condiciones pues yo lo mantenía bien no podía valer hasta 30 mil pesos que el tiempo de moto de una tona azul pero entonces de las autoridades que me ayuden en eso que no caminen más yo tengo una familia de cinco hijos y pase más trabajo que el diablo y vivir y vivir esa gente hay que darle castigo a la trompeta partir de los pies viciarlo para toda la vida para que no sigan haciendo daño que usted hace que usted se dedica yo soy trabajo el nombre suyo